La Jurisdicción Sanitaria Nº 1 en conjunto con la Dirección de Salud Municipal han reforzado los cercos epidemiológicos ante el alto número de casos de varicela registrados en el vecino estado de Yucatán debido al alto flujo de personas que se registran entre ambos estados y el municipio de Otompe Blanco. Nosotros como estado fronterizo tenemos que estar pendiente de la vigilancia epidemiológica que se tiene que llevar a cabo. Las acciones directamente las lleva la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y nosotros contribuimos con ellos, ellos nos pasan toda la información y los cercos epidemiológicos que están haciendo. Hasta la semana epidemiológica 8 de la Secretaría de Salud reporta 648 casos de varicela en la entidad, concentrados principalmente en el municipio de Benito Juárez, mientras que el municipio de Otompe Blanco registra 82 casos y al ser frontera y un estado turístico la vigilancia epidemiológica es constante, dijo Fidel Cabrera, director de salud municipal en Otompe Blanco. La medida importante ante cualquier enfermedad de esa temática que presente ronchitas, tendrán que llevarlo al médico porque el médico será el encargado de hacerle los estudios necesarios para poderlo diagnosticar, porque si bien se confunde mucho. Recomendó que ante cualquier síntoma de la enfermedad como lo son ronchas en la piel, es necesario acudir al médico porque muchas veces las enfermedades es confundida con rubiola o sarampión. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.